Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a un vídeo más de los índices de la semana. Semana del 22 al 28 de junio, una semana un poquito afloja, pero bueno, algo hemos encontrado. Comenzamos. El 22 de junio nos llega Danger Scavenger, un juego roguelike en el que vamos de rascacilo a rascacilo matando todo lo que nos aparece. Y bueno, lo hemos probado y la verdad que esperábamos más de él. Un juego en acceso anticipado, 12,49 euros, está en castellano y lo dicho, sí pero no. La verdad que dejarlo en la nevera y ver cómo evoluciona este Danger Scavenger. El 23 de junio nos lleva Bope Esponja, Rehydrated, un remake del juego de Play 2 creo que es, y la verdad que es una gratísima sorpresa. Un juego que está en castellano, un juego que vale 30 euritos y un plataformas realmente, realmente curioso. Si te gustan las plataformas, y no te importa que sea de Bope Esponja, que está muy bien por cierto, en voces originales y demás, estamos ante un plataformas muy muy divertido, muy original y muy variado. El 25 de junio nos llega The Almost Gone, un juego de puzles, un juego narrativo, que toca temas interesantes como la muerte, la pérdida y la salud mental. Un juego con reseñas positivas, está en castellano, 14,99 euros. Y un juego que me llama mucha atención, sobre todo porque es de puzles, y por esos temas trascendentales que toca. No sé, lo dejamos ahí a ver si algún día lo podemos catar. The Almost Gone. El 25 de junio nos llega King, One Girl Army. Un juego de puzles, en el que tenemos que ir deslizándonos por la habitación, matando a toda la gente en el menor número de movimientos posibles. Y bueno, un juego que está en inglés, 13,29 euros, no es realmente complicado. Y bueno, un juego diferente, entretenido, que hemos probado y que está en el canal, y que creo que le daremos un poquito más. A ver si lo acabamos. King, One Girl Army. El 25 de junio nos llega Eternal Hope Prologue, el primer acto de un juego de aventuras que vendrá a lo largo de este 2020. Un juego, pues muy del estilo Inside Limbo, con reseñas expositivas, está gratuito, este prólogo, y yo creo que este jueves lo probaremos. A ver, ¿qué nos enseña este Eternal Hope Prologue? Está en inglés, en portugués. Y probaremos a ver, este jueguito, que nos depara. Eternal Hope Prologue. El 25 de junio nos llega en Early Access, y a 10 euritos, Sicari Racing, un Soul Light Hack Slacks RPG metroidvania, que tiene muy muy buena pinta. Está en inglés, no creo que haga falta pilotar mucho idioma para poder jugar este juego. Y lo dejaremos en la nevera, porque es un Early Access, pero ganaditas le tenemos. Intentaremos aguantar las ganas hasta que terminen de hacerlo. Y yo creo que se vendrá para el canal, ya que los Metroidvania es un género que me vuelve loco. Bueno, pues hasta aquí la semana de hoy, ya hemos dicho que era un pelín floja. Pero bueno, es lo que tiene. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. Seguiremos dándole a todos los videojuegos que tanto nos apasiona. Adiós. Adiós. Adiós.